Hoy en día, irle al Puebla es más un acto de fe que de raciocinio. El equipo no ha ganado un campeonato desde 1990. Ocupa los últimos lugares en la tabla, además de que está en peligro de descender una vez más. Sin embargo, tiene aficionados esperanzados en volver a ver a su equipo levantar una copa. Fernando Herrera es un aficionado de hueso colorado, quien desde su nacimiento ha estado ligado al equipo de sus amores. No se lo imaginaría, pero sí, su vida estaría junto al fútbol. El olímpico Hernández, tío de mi esposa, él jugó en los 70 en el equipo Puebla, al igual que en otros equipos. Él fue el olímpico porque fue seleccionado nacional olímpico en Munich, le metió un gol. Los partidos de su franja los vive de tal forma que de nadie quiere saber. Una vez que va a empezar el partido, 15 minutos antes de que empiece un partido, cuando me toca verlo, por ejemplo, en televisión es, por favor, hoy en día por mi esposa, que es la que le toca, no me molestes, por favor, no estoy para nadie, cero llamadas, cero mensajitos, cero nada. Me concentro 100% al equipo, lo disfruto, lo defines a morir, que sueñas con que te digan, hey, a ver, vente para acá, que te entregas, pues así lo vives, ¿no? En cierta manera, entregado en el campo, entregado desde la televisión, desde el estadio, donde te toca verlo, y lo sufro, lo vivo, pero sí es bastante el enojo que de pronto llegas a sentir, o bastante la emoción, ¿no? Es prácticamente, nadie me hable porque para nadie estoy, ¿no? Pero el fútbol no lo vive solo, su acompañante siempre está junto a él, alentando el equipo, a pesar de que no comparten la misma camiseta. Híjole, pobre, es la que le tocan los gritos, ¿no? Ya sea de gol o los gritos de no inventes, ¿no? Cómo la fallas o cómo pasa esto. Es la que más me ha apoyado, la verdad, es un gran ser humano, tuve la fortuna de conocerla. Aunque acá entre nos no le va al Puebla, me hace el gran honor de ponerse de vez en cuando una corta playera, ¿no? Pues de entrada ya, una vez casados, adiós playeras, ¿no? Espero que se arrepienta después de todo esto. Se toma el tiempo, se toma ese espacio como pareja de ver el partido conmigo, ¿no? Como paréntesis, ella un tiempo jugó fútbol también, ¿no? Entonces, me gusta el fútbol, ¿no? Y sí, finalmente demostró la pasión con la que vive cada partido de la franja. Cada jugada era un sinfín de emociones. Al final, se iba con un amargo empate, pero Fer no pierde la esperanza en que algún día volverá a ver a su equipo campeón.